La palabra experiencia se está poniendo de moda. Y sí, creo que cada viaje, cada aventura, es lo que hace que me acerque a quien realmente soy. Regresé a YouTube después de un tiempo largo, pero regresé para quedarme. Les quiero mostrar cosas que me apasionan, que me dan curiosidad, cosas que quiero descubrir de la mano de ustedes, de la mano de la fotografía. Y quiero que me acompañen en esta y muchas aventuras más. Esta vez Royal Enfield me prestó esta moto, la Himalaya. Y con mi esposo nos vinimos para Guatapé. Royal Enfield es una marca de motocicletas indias de origen inglés, reconocida por sus motocicletas militares, tanto para la Primera y Segunda Guerra Mundial como para el ejército indio. Uno de mis lugares favoritos es Guatapé, es a hora y media de Medellín. Tiene una carretera estrecha, muy curvilínea. Hicimos un viaje muy divertido en esta moto que realmente me tiene enamorada. Como nos vinimos en la moto no traje equipo, no traje las cámaras, no traje nada. Pero en la casa de mis papás encontré esta cámara. Fue mi primer cámara con la que aprendí a hacer fotografía. Esta cámara tiene más de 10 años. Pero yo hice fotografías de motos con esta cámara. La idea en las fotografías de motocicletas es que se vea el movimiento de la moto, se vea el fondo desenfocado, pero la moto permanezca en foco. Una amiga en el set. ¿Tiene nota a mí de esta moto? Entonces los settings para tomar estas fotos son... En el modo de enfoque tenemos tres opciones. One shot, al focus y al servo. Nos vamos para al servo. Ese modo de enfoque nos va a permitir enfocar la motocicleta en movimiento. Después va a ser el modelo, él va a andar la moto, pero realmente la vamos a andar acá y aquí es donde va a tomar las fotos. No es un movimiento muy rápido. Sentimos que la moto viene ahí, lo capturamos, nos movemos y disparamos. Quiero ensayar, hacer la misma foto desde el celular. Para manejar la cámara de manera manual utilicé la aplicación de Lightroom. Dejé el ISO en automático y el tiempo de obturación fue de 1.50. Es el tiempo más lento que me deja esta aplicación. Aún así no se ve el movimiento y la imagen queda más bien congelada. No me gustó. No todo está perdido. Encontré una aplicación que se llama Blur. Es gratuita. Simplemente vamos a efectos, Motion Age y empezamos a pintar. Me quedo con la foto de la cámara y con la roya lena.